Hoy procedemos al sorteo de la campaña Vuelta al cole del año 2012. Hemos procedido a sacar las 18 papeletas que hoy, a día de hoy, se habían recepcionado por parte de todos los establecimientos participantes, que han sido 69. Hemos tenido nuevamente una buena acogida por parte de los consumidores, han apostado por esta campaña, son muchos los boletos que se han depositado en la urna, pero también hay que decir que han sido muchos los consumidores que han venido por nuestra sede a recoger el regalo directo que había por la compra de más de 25 euros, presentando el TIC, que han sido muchísimos los que se han desplazado hasta aquí, lo cual nos dice que la campaña nuevamente ha funcionado muy bien. Los establecimientos están muy agradecidos, los asociados que participan porque les hemos dado una gran difusión. Y de ninguna otra manera se podría entender hacer una campaña tan importante, llegar a tantos sitios como llegamos, y todo lo que ha sido su zoneo, todo lo que ha sido mediáticamente cubierta, etcétera, etcétera, si no existiera esa unidad que hoy más que nunca es muy necesaria en el mundo del asociacionismo. Y estamos satisfechos nuevamente, nos hemos podido desarrollar con los medios que tenemos, porque todas estas campañas tienen un importante desembolso de dinero. Y agradecidos a todos los asociados que han participado y a todos los consumidores vecinos de Linares y de toda la comarca que han venido por aquí a abastecerse en el mayor centro comercial abierto de toda la provincia. Y seguimos con nuestra línea, seguimos apostando por campaña, seguimos apostando por la unidad con el asociado, seguimos apostando por la formación, la fuerza del asociacionismo, lo que es la unión, seguimos en una línea de trabajo y no dejando de ayudar y formar a nuestros asociados y que, lógicamente, el consumidor encuentre un valor añadido en estos establecimientos, porque, más allá de su profesionalidad y del gran sustituido que abastecen a todas las necesidades que tiene el ciudadano, pues nos encontramos con ese gran valor añadido, que son regalos, premios directos, sorteos, en fin, muchísimas cosas que, por parte de todos, pues hacen que funcione el comercio de Linares y sigamos siendo punteros hasta la fecha en toda la comarca y en toda la provincia, podríamos decir.